Me comprometo a enseñar el cuidado de la piel, a ofrecer los productos de la compañía, a compartir mi oportunidad de negocio en forma sincera. Reflejaré los más altos niveles de nuestro servicio especializado, luciré orgullosamente a mi emprendedor Mergey y en todas mis actividades de negocio, como un verdadero ejemplo para que otras sigan mis pasos hacia el éxito. Asistiré a reuniones, actividades.